¡Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional! Se acerca el CAP Puerto Rico, 12, 13 y 14 de julio. Comenzamos viernes a las 5 y 30 de la tarde, sábado a las 8 y 30 de la mañana y gran cierre el domingo. Mire, esto es para todos, sobre todo si usted es un líder, un pastor, traiga a su iglesia, no tenga temor de nada. Se le van a dar herramientas, va a ser una palabra, un refrigerio de Dios que viene para su vida. Es completamente libre de costo. Estamos invitando al pueblo que pueda y que sepa hacerlo, que se inscriba a través del QR que aparece ahora en pantalla. Pero no es menos cierto que usted puede llegar y no hay ningún problema. Pero nos gustaría, pues, para estar preparado para recibirle, que como es gratis, completamente, repito, libre de costo, gracias a nuestros presentadores y a oficiadores que han tenido a bien apoyarnos para que esta actividad ya por casi tres años se pueda hacer completamente libre de costo. Así que la gloria es para Dios y el gozo va a ser para usted. Le esperamos en CAP Puerto Rico, arraigados y confiados en el Señor. Adelante. CAP 2024 CAP 2024 CAP 2024 CAP 2024 Igualmente libre Señor de cualquier peligro Libre de cualquier accidente, incidente Señor Para que se unan con nosotros a honrar tu nombre Gracias Padre porque así lo creemos Oramos en convicción Oramos Señor creyendo Padre que lo que decimos Que nuestro clamor es escuchado por ti Aleluya, gracias Porque tenemos esa convicción Y lo hacemos con alegría, con determinación Y oramos en el nombre poderoso de Jesús El que reina, el Rey de Reyes, el Señor de señores Que tal se levanta sus manos ahí Lavate así en el aire Y le dice Señor gracias, gracias por tu amor Que tal, que tal si toma unos segundos Y agradece al Señor por el cuidado Por su misericordia Porque está con nosotros Aleluya, porque alguien puede agradecer Y decir Señor gracias Porque tú me llevas de tu mano Porque tú me perdonaste Habrá alguien que dé gracias a Dios Ahí con su mano en alto Y lavata así al Señor ahí Gloria a Dios le dice Señor Gracias por la fuerza nueva Gracias por la fortaleza Señor Gracias Padre porque Cuando nos quedamos sin fuerza Tú lo multiplicas Señor Gracias porque la fortaleza viene de ti Vamos a alguien le da gracia al Señor Aquí colectivamente como pueblo Aleluya como cuerpo de Cristo Le da un grito de gloria al Señor En esta hora de victoria Gracias Espíritu Santo Porque todo, todo está en tus manos Nuestra salud está en tus manos Señor Nuestra finanza, nuestros planes Señor Nuestros proyectos Señor bendecimos al ministerio de adoración Y te pedimos que recibas todo lo que vamos a hacer Para tu gloria y para tu honra En el nombre de Jesús Alguien que diga amén conmigo Gloria a Dios Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Aleluya Ven decir al Señor por siempre Y en Él siempre confiaré Me ha librado de todo tu amor Mis pies se inundan en roca de amor No me moverás Del Señor diré Mi escudo eres Fuerza, mi pulsión Mi libertador Mi refugio Torre fuerte Mi ayuda en tiempos de necesidad A quien tengo Yo en los cielos Sino a ti A nadie deseo A nadie deseo más Que a ti A nadie deseo más que a ti Tú eres Tú eres Fuerza, mi pulsión Mi libertador Mi refugio Torre fuerte Mi ayuda en tiempos de necesidad Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Mi fuerza Mi fuerza Mi pulsión Mi libertador Mi refugio Tu refugio Mi ayuda en tiempos de necesidad Levanta Levanta tus manos Al Señor Porque nuestra presencia Proviene del Señor Aleluya A quien tengo Yo en los cielos Si no a ti A nadie deseo más que a ti Alegría me das Del Señor Te lo haré Mi escudo Mi escudo Eres Fuerza Mi pulsión Mi libertador Mi refugio Mi refugio Torre fuerte Mi ayuda en tiempos de necesidad Mi ayuda en tiempos de necesidad Mi escudo Eres Fuerza Mi fuerza Mi pulsión Mi libertador Mi refugio Mi refugio Tu refugio Mi ayuda en tiempos de necesidad 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 Mi fuerza Mi purgión Mi pulsión Mi libertador Mi refugio Mi refugio Mi refugio Mi refugio Mi refugio Mi torre fuerte Mi ayuda en tiempos de necesidad Tú eres fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad, mi ayuda. Mi ayuda en tiempos de necesidad, mi ayuda en tiempos de necesidad. Él es nuestra ayuda, Él es nuestra ayuda, gloria a Dios por la ayuda que tenemos hermano. Si no fuera por Dios, les voy a dar cinco segundos para que se imaginen dónde estuviéramos si Dios no estuviera de nuestro lado. Hay gente que dice, qué difícil se me está haciendo. Bueno, con Dios todo es posible. Dice también alguien conmigo, con Dios todo es posible. Todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece, eso es, eso es si nuestra confianza está puesta en el Rey de Reyes. Y señores, señores, si nuestra confianza, nuestra fuerza, tus proyectos, tu pensamiento está inclinado a una persona, te veo muy mal. Te veo, no te veo bien. Pero si es en Dios, si tu fundamento está en Dios. Porque si lo ponemos en una persona, cuando esa persona ya no esté, entonces tu vida, tus proyectos, lo que delineaste se acabó. Ese es el fin. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, aleluya. Entonces todo va a obrar para bien, para aquellos que amamos al Señor. ¿Por qué no le dicen que está a su lado un saludo? Dile que es bueno verte en la casa del Señor. Vamos, saluden lo que yo saludo a los que están a través de las redes sociales. Bienvenido a nuestra celebración de lunes. Gloria a Dios, que hay un pueblo hermoso que se ha dado cita. Te bendecimos, que bueno que has escogido este tiempo para orar. Te puedes comunicar con nosotros al 787-730-5880. Si necesitas que oremos por ti. Para nosotros es demasiado de importante. Se convierte en un honor poder recibir tu llamada para conectarnos en oración con nuestro Padre Celestial. Y declarar un milagro sobre ti y sobre los tuyos. Le damos un aplauso al Señor por todos los que están ahí. Que están entrando ahora a nuestra celebración. Déselo más fuerte, por favor, para que ellos sepan que aquí estamos orando por ti, por tu familia. Por los que están en los hospitales, en las cárceles. Por el diagnóstico de medicina que te dieron quizás hoy. Ahí hay un pueblo que vino a orar. Ahora, y excusamos a nuestros obispos. Están todavía unos días, pero ya este miércoles, escuche bien. Ya este miércoles vuelven a estar con nosotros presencialmente. Porque ellos se conectan y nos deben estar mirando ahora mismo. Así que el miércoles esperamos. Hay una palabra. Nuestro apóstol va a estar predicando este próximo miércoles en la noche. Así que bendecimos su vida a nuestros obispos, apóstoles de Wanda, Renón y Pablo Ortega. Y todo estará bien porque seguimos orando. Pastora, ya sea que usted está ahí en la adoración. Aprovechemos y oramos por los pastores precisamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En esta noche te entronamos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre, Padre. Y en esta hora, en un solo cuerpo, Señora. En un solo espíritu, Padre. En común acuerdo, te presentamos, Señor, a los padres espirituales de esta casa, Señor. A sus familias, Padre. A Nina, a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, Padre. Sabemos que hay una marca, hay una palabra, hay una promesa sobre esta familia, Señor. Cuídalos allá en donde están, Señor. Declaramos tu cobertura aún más fuerte. Que ninguna arma puede prosperar. Sabemos que continuamente hay palabras lanzadas. Pero solamente tu palabra prevalece. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo. Que seas tú, Señor, revitalizando, Señor, sus cuerpos, sus espíritus, Padre. Sabemos que ellos brindan, Señor, dirección a través de la palabra que tú has puesto en ellos. En sus corazones, en sus espíritus, Padre. Yo te pido, Espíritu de Dios, que sea como nunca. Una nueva temporada, Señor. Que el tiempo que hayan estado descansando. Que aunque también salieron a ministrar, Padre. Pero haya, Señor, ese descanso que sus cuerpos necesitan, Padre. Para continuar con esta labor que continúa, Señor. Porque hay un país, Señor, que depende, Señor, de esa palabra. De la palabra que tú has depositado con ellos, Señor. Señor, siendo esta casa punta de lanza, Señor, a tantos lugares. No sean solo nacionalmente, sino internacionalmente, Señor. También, Padre, los pastores de las casas. Señor, que sea tu descanso sobre ellos. Que seas tú levantando sus manos. Que seas tú multiplicando sus fuerzas, Padre. Porque tú los has llamado, Señor, a pastorear tus ovejas. A brindar, Señor, ese cuidado, Señor. Que tú has puesto en sus corazones. Y que tanto el pueblo de Dios necesita, Señor. Sabemos que viene un tiempo hermoso. Que viene un tiempo de refrigerio. Que viene un tiempo, Señor, de descanso, Señor. Pero también de mucho trabajo. Porque hay una cosecha que recoger. Y sabemos, Señor, que el trabajo de los pastores, Señor. En ese proceso de guiar a las ovejas. Para también llevarlos a cosechar. Y recoger de sus cosechas, Padre. Sabemos, Señor, y entendemos los tiempos que estamos viviendo. Y te agradecemos de antemano, Señor. Por lo que vamos a experimentar. Por lo que nuestros ojos van a ver. Por lo que nuestros espíritus ya están percibiendo. Percibiendo que en cualquier momento, Padre. Nuestros ojos lo verán. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tu palabra no pasa. Porque puede pasar el cielo o la tierra. Pero tu palabra siempre permanece. Y en ella es que permanecemos. Gracias, Padre, por tu abrazo y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y ahí donde están, levanten sus manos. Nos vamos a bendecir su nombre. Y adorar con todas nuestras fuerzas. Amén. Padre nuestro del cielo. Tu nombre de Dios. Que tu reino venga pronto. Y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Dile aquí. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Y aquí como en el cielo, que el cielo venga. Y el cielo a ti 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 Cuyo es el reino Cuyo el poder tuya Es la gloria por siempre Amén Cuyo es el reino Cuyo el poder tuya Es la gloria por siempre Amén Cuyo es el reino Cuyo el poder tuya Es la gloria por siempre Cuyo es el reino Cuyo el poder tuya Es la gloria por siempre Amén Cuyo es el reino Cuyo el poder tuya Es la gloria por siempre Cuyo el poder tuya 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 Es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria, por siempre amé, tuyo, es el reino tuyo, el cielo está aquí, lo puedo sentir, y lo puede pedirle, en el cielo a ti. Y no sé si puede levantar sus manos, cerrar sus ojos, y sumergirse en esta hora, en una nube de gloria, que se ha manifestado en este momento, no sé si lo puede percibir, pero con mis ojos yo puedo ver, como hay una nube de gloria, que está sumergiéndote en esta hora, pero tienes que creerlo, tienes que sumergirte, tienes que en esta hora, decir Señor yo me sumerjo en la ola, Yo me sumerjo en la nube, yo me sumerjo en tu gloria, porque el cielo está aquí Y el cielo está aquí El cielo está aquí Siento su manifestación, siento su abrazo en esta hora, siento su mansamo en esta hora, el cielo está aquí. El cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. Y donde está Él, hay sanidad, y donde está Él, hay paz, y donde está Él, hay renuevo de fuerza, y donde está Él, hay un nuevo tiempo, y donde está Él, las escamas se caen. El cielo está aquí, no puedo sentir, el cielo está aquí, el cielo aquí. El cielo aquí. El cielo aquí. El cielo aquí. El cielo está aquí, el cielo aquí. Vamos, cántalo, 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 cántalo. El cielo aquí. El cielo aquí. ¿Por qué no cantamos la parte de Tuyo es el poder? Tuyo es el reino, Tuyo el poder, Tuyo es la gloria por siempre. Amén. Amén. Tuyo es el reino, Tuyo el poder, Tuyo es la gloria por siempre. Amén. 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 Tuyo es el reino, Tuyo el poder, Tuyo es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, Tuyo el poder, Tuyo es la gloria por siempre. Amén. Dile al Señor Tuyo, dile Tuyo. Amén. Aleluya. 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 Amén. Padre, el reconocimiento de que Tuyo es el poder. Amén. 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 sostenemos, es tuyo es tuyo Señor, lo reconocemos en esta noche, hay un pueblo que reconoce que no somos nosotros, que eres tú, eres tú en nosotros Dios, y te honramos aprovechamos este tiempo para honrarte Padre y para declarar que todo lo que tenemos Señor, todo lo que estamos viviendo en esta temporada es que proviene de ti Señor toda dádiva todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces en Él no hay sombra de variación, en Él no hay mudanza Padre, gracias te damos, le doy un aplauso al Señor vamos honrando su nombre, suyo es el poder, suyo es el reino, suya es la gloria, Aleluya Cintia ven por aquí esta hermana Cintia, quiero que oremos por la familia ahí usted va a incluir Cintia, por supuesto la familia, los matrimonios los hijos y lo que el Espíritu ponga en tu corazón bendiciones, así como decía la palabra verdad, tuyo es el reino tuyo es la gloria y ese mismo reino es el que vamos a declarar en cada uno de los hogares de nuestra familia, porque ese es el reino verdad, el reino de Jesucristo, el que es en esta nación y yo quiero basar esta oración, hemos estado haciendo decretos de oración y dentro de esos decretos oramos por la familia y yo quiero lanzar nuevamente esa declaración a los aires con poder dice en Isaías cincuenta y nueve veintiuno y este será mi pacto con ellos dijo Jehová quien lo dijo Jehová de los ejércitos verdad el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos ahí estamos hablando de generaciones bendito sea el Señor dijo Jehová desde ahora y para siempre padre en esta noche Señor continuamos clamando Señor por la familia Señor como dice tu palabra tu palabra no faltará de la boca de tus hijos ni de las sus hijos y de las hijos de sus hijos Señor estamos declarando sobre generaciones Señor sobre familias completas Señor desde el comienzo Señor hasta las que aún han de venir padre santo oh Señor tu reino padre ese reino Señor oh que hemos clamado que estamos adorando Señor es el que está en esta bendita nación Señor es tu reino padre amado Señor el que está y declaramos Señor en cada hogar padre amado Señor amado Puerto Rico Señor es una nación Señor que ha sido evangelizada que te conoce Señor y estamos llamando Señor a la manifestación de la cosecha Señor de tu palabra Señor en cada hogar Señor amado uno padre amado Señor uno Señor que te conozca que venga a tu reino Señor estamos hablando de familias completas que llegarán a tus pies Señor amado oh padre yo te presento Señor amado ese ente de salvación de cada hogar de esta nación Puerto Rico Señor amado oh padre yo declaro Dios mío que su corazón Señor amado recibe tu palabra recibe tu llamado que tú tocas a la puerta y él se sienta a cenar contigo padre amado que a través Señor amado cada familia será bendecida Señor amado cubrimos cada nación cubrimos cada familia Señor cada hogar con tu sangre preciosa Señor declarando Señor que ninguna opresión Señor amado que el mundo de las tinieblas ha intentado Señor oponer en cada hogar no puede prevalecer Señor no puede prevalecer Padre amado declaramos Señor amado matrimonio Señor matrimonio restaurado por el poder de tus palabras Señor amado oh Padre amado declaramos Señor amado el tiempo de la restauración Señor el tiempo Padre amado donde los corazones de los hijos Señor se vuelven a los padres y de los padres a los hijos Señor amado oh Padre amado Señor amado declaramos y llamamos Señor amado avivamiento en cada hogar Señor amado avivamiento en cada hogar Padre amado gracias te damos Señor amado sabemos cuánto tú amas Señor la familia Señor sabemos Padre amado lo que significan para ti Señor tú has dado Jesucristo tu vida tu vida Padre por cada uno de ellas Señor amado por cada hogar Padre amado Señor y declaramos Señor tu paz tu paz Señor tu paz enviamos manto de paz sobre cada hogar sobre cada hogar de esta nación cancelando Señor todo espíritu de violencia Señor que ha pretendido levantarse sobre la familia Señor Padre amado todo espíritu de mentira de confusión Señor amado es cancelado y es atado Señor por la poder y en el nombre de tu hijo Jesucristo Señor desatamos manto de paz sobre cada hogar de esta nación Señor sobre cada matrimonio Señor Padre amado gracias Espíritu Santo tu reino Señor tu reino Señor tu reino se manifiesta en cada hogar Señor ahora mismo en las habitaciones Señor de aquellas personas Señor en los hogares Señor que están deprimidas Señor amado que tienen pensamientos contrarios Señor amado oh Padre amado tu paz y tu presencia tu manifestación ahora mismo en cada hogar Señor llena cada hogar de esta nación de esta familia Señor de tu presencia Espíritu Santo de Dios gracias te damos Señor en el nombre poderoso de Jesús amén gracias Señor porque tú escuchas nuestras oraciones Jesús porque no hay ni una sola lágrima que no fuera a ser injugada por ti Jesús gracias Señor Dile conmigo yo sé que tú la sabes Dios no rechaza oración la oración es alimento nunca nunca vi un justo sin respuesta y callar en sufrimiento y callar conmigo basta solamente esperar lo que Dios irá hacer cuando Él levanta tus manos es hora de vencer alaba simplemente alaba estás llorando alaba en la prueba alaba estás sufriendo alaba no importa alaba tu alabanza la escuchará Dios al frente abriendo caminos quebrando cadenas sacando espinas manda tus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que camina contigo de noche y de día levanta tus manos victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios alaba a Dios alaba 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 a Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio, ¿qué por qué está trabajando? Dígalo conmigo, basta solamente Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, cuando Él Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba alaba, está sufriendo alaba No y por la lava, cuando avanza Él escuchará Dios da el frente abriendo caminos, quedando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Vamos, con todo su corazón Alaba a Dios 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 Y no importa en qué momento estés en tu vida Alaba a Dios Aleluya Hay que adorar a Dios Hay que honrar al Señor No importa en las circunstancias que usted y yo estemos Hay que hacerlo hermano Porque Creo que en momentos donde Se supone que usted y yo No adoremos Posiblemente a usted Le ha ocurrido Un momento particular que No hay el deseo No hay el ánimo Pero la adoramos Y cuando uno adora a Dios En medio Por eso nadie te entiende Por eso hay veces que personas No pueden entenderte Cómo es que En tu momento más difícil Tú no cierras tu boca Y tú adoras Yo estoy completamente seguro Que en medio de nosotros O alguien que esté a través de las redes sociales Mirando y escuchando Está pasando por un momento Que es complicado Que si Dios no obra Las cosas están como inconclusas Pero nadie te ha callado la boca hoy Tú estás honrando a Dios Tú estás levantando tus manos Tú estás aplaudiendo Y esa es la diferencia Lo que ocurrió con Pablo y Sila Esa es la diferencia Encarcelados Azotados Pero ellos recordaron Que adorar a Dios Era diferente Iba a traer Una atmósfera diferente De hecho Hay situaciones particulares Que tienen el diseño Determinar Cuando tú y yo Adoramos a Dios En medio del proceso En medio de la aflicción Aunque esté la barca ahí Llena de agua Casi para hundirse Y usted levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Creo que es un momento Exacto Que usted puede Agradecer a Dios Y orar Y adorar a Dios Pastores que me siento Muy afligido Adora a Dios Vamos inténtalo Adora a Dios Abre tu boca Vamos inténtalo Adora a Dios Pastores que usted no sabe Por lo que yo estoy atravesando Adora a Dios Vamos Adora el nombre Del Dios poderoso Que te cambió Que te levantó Que puso un cántico nuevo En tu boca Vamos adora a Dios Adora a Dios Yo quiero escuchar La iglesia que adora a Dios Vamos que se escuche Tu adoración En este lugar Que se escuche Tu adoración Que se escuche Tu alabanza En esta hora Que se escuche Que hay un pueblo Que ha venido A adorar a Dios Y que sabe Lo que se provoca Cuando adoramos a Dios Vamos yo vengo A decirle a alguien Abre tu boca Y adora la gloria del Señor Hable tu boca En la aflicción En el proceso Yo sé que es difícil Yo sé que Hay que pelear Y hay que luchar Pero cuando tú Sobrepasas ese nivel Aleluya Cuando tú sobrepasas El nivel De adoración Gloria a Dios Algo comienza A suceder Yo quiero que lo cantemos Dos o tres veces más Vamos Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Por encima Por encima de la circunstancia Por encima de la circunstancia Se supone que no pudieras Se supone que no pudieras Adorar Pero estás adorando Esta noche Alaba a Dios Mientras tú adoras Algo Dios está haciendo A tu favor Alaba a Dios Semana O gloria a Dios Gloria a Dios Padre te adoramos Nuestra adoración Es para ti Jamás Va a depender De hombres Señor Jamás Va a depender De circunstancias Jamás Nuestra adoración Va a depender Señor De los acontecimientos Naturales Porque nuestra adoración De este pueblo Sale del corazón Padre De lo que tú hiciste De lo que eres Te bendecimos Padre eterno Te bendecimos Dios de gloria Eva Vanzo Te le vamos A la distancia Señor Enviamos una palabra Que le dé ánimo A alguien Que te pueda adorar A la distancia Enviamos una palabra De cambio Dios De que toda pérdida Tú la transformes En alguna ganancia Para tus hijos A la distancia A la distancia Enviamos una palabra Aleluya De bendición De transformación De restauración Vanzo Oh Espíritu La gloria es tuya Yo quiero orar Por las bendiciones Yo vi a mi hermano Frankie Por ahí Los diáconos Tomemos unos segundos Si Vamos a orar Por las peticiones Quiero que Que las escribamos Esto es un acto De enferma No piense No piense que Lo va a hacer De nuevo Y de nuevo Pues lo va a hacer De nuevo Porque Esa es la fe La convicción De lo que se espera Para que me ayudaras Vas a repartir Gracias 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 De ese Espíritu Santo Usted Usted inmediatamente Lo tenga Colocamos en la canasta Para orar Por las peticiones Y seguir dando gloria Al Rey que vive Aquí está la canasta Usted escriba Tome unos segundos Por aquello que Que sepas Que solo Dios Lo puede hacer Y venga En la convicción Y confianza De que algo Esta noche Dios Ya está haciendo A tu favor Que bueno Que bueno Eso es fe Es creerle a Dios Es creerle a Dios Es creer Que Dios Lo puede hacer Es creerle Es creerle Y depositarla Ahí con Con alegría Con la convicción De que Señor Tú lo vas a hacer Tú lo hiciste Ya Aleluya Gracias Padre Gracias Padre Todos te honramos Si aquí hay corazones Disponibles Señor Para creerte a ti Mientras lo va llenando Venga Aquí al altar Haga ese Ese acto de fe Por Por aquello que tú Quieres que Dios Obre Por aquello que tú Quieres en favor De tu familia Por aquello que tú Quieres que Dios Obre En alguna área De tu vida En la laboral Empresarial Ministerial Dios Es un Dios Que escucha Las oraciones Y cuando usted Las escribe Igualmente Él las ve Él sabe Lo que tú Estás escribiendo Y más que Más que lo escrito Él está viendo El corazón Que está escribiéndolo Con la fe Que lo estamos haciendo Así que una vez Lo tenga Venga Venga En el nombre del Señor Venga En el nombre del Señor Le voy a pedir A los que A los que ya Han colocado Quédese al frente Los que han colocado Los que han colocado El papel Quédese aquí al frente Venga En el nombre del Señor Deposite Y quédese aquí al frente Como un acto de fe Mientras sigue Mientras sigue No sé si cantamos algo Pastora Mientras los hermanos Siguen pasando Y se quedan aquí al frente Y se quedan aquí al frente Los que tienen Las peticiones Aleluya 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 Gracias Señor Oh gloria a Dios Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Sanas el dolor Redentor de mí Ayer Oh te Bendeciré Precioso Creador Creador De los cielos La tierra Y el mar Vamos únete Adorando Únete Únete El mundo Se alegra Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Siga adorando al Señor Siga adorando Por siempre Por siempre Te bendeciré Aunque no tengas ánimo Adora al Señor Te bendeciré Aunque te falte la fuerza Adora al Señor Por siempre Aleluya Aleluya Por siempre Por siempre Oh Señor Te bendeciré Te bendeciré Y con mi corazón Yo te cantaré Yo te cantaré Por siempre Oh Señor Te bendeciré Y conmigo Y conmigo Yo te bendeciré Yo te bendeciré Por siempre Por siempre Esa es la convicción De nosotros Saber que está hecho Pero mire lo que vamos a hacer Como Dios nos envía También a orar Uno por los otros A interceder Uno por los otros No se tiene que mover Ya de la posición que está El que está a su lado Colocó una petición Como usted Y usted va a orar Por la petición De tu hermano El que está Tu hermano Digamos Derecha Izquierda El que está Tu hermano izquierda Y va a orar Por esa persona Porque esa persona Llegó al altar Con una petición Con un papelito Y usted En los próximos minutos Va a interceder Por la petición Vamos En el nombre del Señor Ore En el nombre de Jesús Va a orar Va a orar Es orar A la mujer no le conoce Pero va a orar Va a orar Aleluya Declarando que el Señor Está haciendo algo Poderoso Que ya el cielo Está abierto A favor de su hermano Vamos Ore como Ore como si fuera Tu propia petición Vamos Como si la oración Por esa familia Fuera tu propia familia Como si la necesidad Que tiene el hermano Fuera tu propia necesidad En el nombre de Jesús Vamos Ore 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 Arce su voz Y ore Ore Ahí clame al Señor Interceda Hay milagros Que se desatan Ahora mismo A causa de tu unción Y a causa de tu oración A causa de que el cielo Se abre a tu favor Ahora Se abre A tu favor El cielo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Vamos Sigue orando Sigue orando Estos minutos Sigue orando Quizás el que está a tu lado Está enfermo Ora por sanidad Quizás está orando Por un familiar Ora por su familia Ora por esa puerta Que está cerrada Y que Dios A causa de tu fe La oración va a abrir Ora Ahora mismo Quizás Necesitas fuerza La oración va a abrir Aleluya Ore 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 Vamos a orar Vinimos a orar esta noche Vamos Vinimos a orar esta noche A orar y a adorar A orar y a adorar Aleluya Te bendeciré Nombre de Jesús Padre Mientras oramos Unos por otros Señor Yo pongo mis manos Sobre cada una De estas peticiones Antes que ellos La colocaran Ya tu sabías Señor Su necesidad Y nosotros Clamamos a ti En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre Que es sobre todo Nombre Y declaramos Señor Que no importa La petición Que está escrita A causa de la fe De tus hijos A causa de la fe Señor Comienza Señora A materializarse Todo lo que han pedido Sorprende Algunos Esta noche Sorprende Algunos En los próximos Minutos Lo que parecía Imposible Señor Se transforma En lo posible A causa De la oración A causa De un corazón Contrito Y humillado El cual Tu no desprecia Señor Declaramos Que los mayores Milagros Los vivimos Esta noche Tocamos Estos documentos Tocamos Estos escritos Ahora Pero por encima De mi mano Está tu mano Poderosa Abriendo camino En el desierto Abriendo camino En el desierto Y ríos En la soledad Señor Declarando Sobre Cada petición Cada uno De ellos Representa Un testimonio Cada petición Representa Dios Una oración Contestada Esta noche Cada petición Representa Dios Que una familia Vuelva a tus brazos Deciré Que un cuerpo Es sanado Esta noche Deciré Señor Lo declaramos Sobre todo Los que están Ahora mismo También En sus casas Reprendemos Todo lo que no es Tuyo Se rompe Toda cadena Que ata Los corazones Se desata Toda atadura Que ata Las mentes La voluntad Señor Declaramos Que vuelve Tu identidad Señor En los que están Ahí conectados Ahora mismo Los que están Escribiendo En los comentarios Padre Declaramos Que esta palabra Llega Hasta ese hogar Llega A esa nación Llega A esa familia Que te necesita Dios Si tu no lo haces Padre Ellos no podrán Seguir Por lo tanto Clamamos A ti Abba Padre Clamamos A ti Abba Padre Clama Alguien Clama conmigo Por favor Clamamos A ti Clamamos Al Padre Clamamos Al Padre Tome Estos segundos Por favor Vamos a clamar Vamos a clamar Al Señor Vamos a declarar Esta oración Sobre la familia Alguien al otro lado Está necesitando El clamor De un pueblo Aleluya En el nombre Alguien Serán libres Serán libres De opresiones Algunos Las ataduras Hasta hoy Llegan La manzor Habrán familias Que comenzarán A celebrar A causa De esta oración De esta oración De fe Oh gloria A Dios Abba Padre Abba Padre Clamamos Al Padre En el nombre De Jesús Pienso Que es momento Para orar Pienso Que es momento Para orar Para orar Para orar Para orar Por los necesitados Por los que están En los hospitales Los que están Ahora mismo En las salas De emergencia Los que la ciencia Dice que están A punto de morir Señor Pon tu mano En ellos Oramos Por los misioneros En diferentes lugares Por aquellos Señor Que han estado Dispuestos A dar la vida Por predicar El evangelio Cúbrelos Ahora mismo Cúbrelos Ahora mismo Los que están En diferentes lugares Los lugares Más remotos Del planeta Donde no hay Cámara Donde no hay Luces Donde no hay Micrófono Señor Pero hay un hijo Tuyo allí Pradicando A tu hijo Jesucristo Cúbrelos Señor Que el ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que Te temen Y tú Los vas A defender Señor En el nombre Poderoso De Jesús Los que están A punto De quitarse La vida Descalamos Una palabra De vida Sobre ti Descalamos Que no Llega La muerte A tu familia Dejamos Que el arma Se sale De tus manos Ahora mismo Dejamos Que el frasco De pastillas Se cae Ahora mismo Y que hay Vamos alguien Tiene que Declare vida Sobre alguien Vamos Declare vida 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 Sobre los huesos Secos Vamos alguien Tiene que Profetizar en esta hora Y declarar vida Quiero que declare Vida 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 Diga vida Vida de Dios Vida de Dios Amándome Vida de Dios Si se tiene que mover Muévate Pero declare vida Sobre el valle De huesos secos Ahora Ahora vida 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 Declaramos Que no hay suicidio Ahora mismo Que todo Placer diablo Es alterado Ahora mismo Que toda brujería Sobre familia Ahora mismo Es reprendido Se caen los altares De Bajal Ahora mismo Ay, ay, ay Toda maldición Sobre familia Se desata Ahora mismo Siento gloria de Dios Siento que hay gloria de Dios En este lugar Todo trabajo Toda magia blanca Aleluya Todo trabajo De ocultismo Ahora desaparece Vendo Manso Alguien tiene que clamar Vamos Alguien tiene que clamar De cada vida Sobre el valle De huesos secos Todo trabajo De ocultismo Aleluya Brujería Santería Fuera en el nombre De Jesús Ahí llega Cristo Ahora Llega Cristo Ahora Vamos Alguien tiene que declarar Por favor Vida 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 Estamos queriendo Estamos queriendo Estamos queriendo No hay potestad No hay potestad Aquí hay poder De Dedico de Dios Amando Vamos Alce Subo Alce Subo Por favor Estamos reprendiendo Estamos reprendiendo Estamos reprendiendo Estamos una guerra Ay 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 Hogares libres Ahora mismo Libres Los hogares Amando Restauración 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 Yo declaro En el nombre De Jesús Tu familia Va a ser libre Tus hijos No van a morir Tus hijos No morirán Adictos Aleluya Se rompe Toda cadena Ay 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 En el nombre De Jesús 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 Se estará Ando El ababa Manso Toro Buscándeme Brima Manso Cantamos Jazz Cantamos Pastora Vamos Vamos a donar El Señor Vamos Por siempre Vamos a donar El Señor En estos minutos Por siempre Por unos segundos Por unos segundos Te bendeciré Te bendeciré Aleluya Aleluya Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Oh Señor Te bendeciré Siente el abrazo Siente el abrazo Del Espíritu Con mi corazón Siente el Señor Diciéndote Yo estoy contigo Aleluya Por siempre Oh Señor No sé cómo Tú viniste Esta noche Padre Si no haces algo Si no haces algo No sé cómo Podré continuar Dios dice Escucho tu oración He escuchado tu clamor Y te estoy impartiendo Fuerzas Te estoy impartiendo Fortaleza En el nombre de Jesús Si tú Te detienes Tu familia Se va a detener Si tú te quitas Tu familia Se va a quitar Dios necesita Que nos levantemos De nuevo Y que sepamos Que con nosotros Está El que ya nos dio La victoria Alguien dígame Conmigo Que sepamos Que cada paso Que damos Lo damos Reconociendo Que Dios está con nosotros Le doy un aplauso Al Señor Tome asiento De nuevo Le doy un aplauso Al Señor Aleluya 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 Ahorita vamos Antes de irnos A orar Por los enfermos De igual manera Tomo unos minutos Solamente Para Hablar De Dios Me fascina Hablar de Dios Me fascina Hablar de Dios Gracias Padre Hay Alguien que está Con nosotros Por primera vez Si está todavía Está con nosotros Yasmín Meléndez Y Valery Yasmín ¿Está todavía por ahí? Si no Ah mira por aquí Un aplauso Le damos un aplauso Señor por la vida De Yasmín Y de Valery Que bueno Hoy solamente Ya estamos Bueno Finalizando Que bueno Sacar el tiempo Para colectivamente Orar Y clamar Pero hermano Hay veces Hay veces que usted Tiene que Todo ahí Y orar Y clamar Y establecer Que Que con nosotros Está el grande El poderoso El que ya nos dio La victoria Somos Casi vencedores No Somos más Vencedores Por medio De aquel Alguien dijo El pastor Como que está Con una doctrina Nueva Somos más Que vencedores Ni siquiera Vencedores Somos Es un nivel Más Alto El lunes Pasado Estuve hablando Acerca del plan De Dios Basado En En esta historia Hermosa De la barca Esa historia Como la de Jairo Y diferentes historias Que me gusta utilizarla Porque Se puede hablar De diferentes Temas Con esa misma Base bíblica Y les estuve hablando Acerca del plan De Dios Dios tiene un plan Mayor que el de nosotros El plan de Dios Aniquila Destruye Todo plan Que el enemigo Quiera Que Que esté en nuestra vida Dios siempre Ha tenido un plan Salmo 139 Todo está escrito En ese libro Es una Es el Plan de Dios Es una determinación De Dios Sobre nosotros Y el plan De Dios Tiene que ver También Obviamente Con la palabra Que ya Uno La repite En cada oración Que hace Pero con el propósito De Dios En nosotros Y el propósito De Dios En nosotros Oiga El propósito De Dios En nosotros Porque ni siquiera Es nuestro propósito Él cumplirá Su propósito En nosotros Entonces hay veces Y tomo esto En dos minutos Para Quizás Recordarnos Que No es nuestro propósito O sea No es lo que yo Escoja Es lo que Dios Escogió para nosotros Y posiblemente En medio de nosotros O alguien que está en su casa Esté luchando Entre lo que yo quiero hacer Versus Lo que Dios Quiere que haga Y usted Tiene que Tener Tenemos que tener El discernimiento Para entender Que a lo mejor No es lo que te gusta a ti No es lo que yo quiero No es lo que Me satisface hacer Sino lo que Dios Determinó Porque es Su propósito Y en esta historia De Cristo En la barca Pasemos al otro lado Se da también Un fenómeno Los discípulos Habían Experimentado Cantidad de milagros Que Jesús había hecho Ellos estaban Dentro de una atmósfera Donde Cristo se movía Y ellos con Él Y estaban mirando Y experimentando Los milagros La pesca milagrosa La multiplicación De los panes Y los peces Aquel hombre Que estuvo 38 años Frente a un estanque Y que Llegó Cristo Y después 38 años Ahí En segundo Algo ocurrió Cuando entra A una sinagoga Y ve que hay Una mujer encorvada Y también La sana O sea Los chicos sabían La operación De los milagros Estaban ahí Y de momento Viendo todos esos milagros Sanidades asombrosas Resucitando Muertos Estaban expuestos A las enseñanzas Propias Del mismo Cristo O sea La misma palabra Le estaba hablando Para la revelación De ellos Era la palabra Escrito está Como cuando Lo decíamos en el programa Con la pastora Que cuando Cristo En el desierto Le dice al enemigo Escrito está Lo que le está diciendo Es O sea Yo soy la palabra Cristo es la palabra La acción El verbo Es llamado Por evangelio De Juan Y ellos Estaban expuestos A esa palabra Y de momento Es que Suena La voz de Cristo Diciendo Bueno pues Vamos a un detente Vamos a hacer algo Tengo un propósito Algo que voy a hacer Pero Quiero que pasemos Al otro lado Y les decía El lunes pasado Ahí A bolo de pájaro Que es importante Entender siempre Que Cristo No los No los envió Solos No los dejó Como que Resuélvanse Sino que El texto La biblia dice Que Él se incluyó En el plan Entonces Ahí está la garantía De cualquier victoria Usted puede incluir Los planes financieros Usted puede incluir El proyecto de vida Usted puede incluir El plan O sea Todo La estrategia humana Pero si Dios no está Esa es la base Del éxito Y de la bendición De nosotros Saber Alguien dice Amén conmigo Saber que Dios está Si Dios está Hay garantía Que aunque Lleguen Proceso Lo que él dijo Yo lo voy a ver En el nombre del Señor Por eso es que Alguien Debes recordar Que tu situación Familiar No importa Como la Ya vienen Con lo mismo Que si Que si no importa La situación Bueno es que No importa La situación Si tu has puesto A Dios A Cristo Como roca Como base De tu vida Aunque no No entendamos De momento Cuando Ni como Va a ocurrir Yo sé Que lo que Dios dijo Que el proyecto De Dios Para mi familia Donde están las familias Aquí que hay un proyecto De Dios Y saben que hay un propósito Yo sé Que lo voy a ver Por eso los discípulos En la marca Usted cree que no tuvieron miedo Tuvieron miedo Cristo se lo dijo La fe Le disminuyó Casi por el subsuelo La fe Había desesperación Se supone Que el que nos envió Donde está Pero Cristo Ya había dado Una orden Alguien diga Gloria a Dios Cristo había dado Una orden Y yo creo Firmemente Y esto es lo que voy a decir Vamos Aplauden Hermana Que nadie Quiere aplaudir Aplauden A ustedes Gloria a Dios Y yo creo Firmemente esto Quiero firmemente esto Y esto es la línea Que quiero ya establecer Creo firmemente Que mientras Jesús Esté en la barca Barca es tu matrimonio Barca es tu familia Barca son tus hijos Tu proyecto Que viene de Dios Mientras Jesús Esté en la barca No importa Lo que suceda Todo va a obrar Para bien Vengo a decírselo a alguien Vengo a recordarle a alguien Yo no sé Alguien lo está recibiendo Por este lado No importa Lo que esté sucediendo En la barca Hoy hay algunas barcas Que están ahí A punto de De hundirse Pero no importa Lo que esté sucediendo En tu barca Dice la Biblia Todo obra ¿Por qué no le dice Que está a tu lado? Todo obra Para bien Para aquellos Que amamos al Señor Yo lo creo firmemente Hermano Ahora Una cosa es Decirlo cuando todo va bien Yo noté Yo noté aquí Yo noté En tres segundos Lo que todo le va bien ahora Porque lo dijiste Con una sonrisa Gloria a Dios Con una declaración Alguno Como que nos costó decir Lo digo O no lo digo Expréselo Proclámenlo Profetícelo En esta noche Y díganos Todo va a obrar Aún lo que estás viviendo Alguien lo recibe Por este lado Aún lo que estás viviendo Dice la Biblia Que todo Obra Para bien ¿Para quién? Para aquellos Que amamos al Señor Por eso Cuando Cristo Está en la marca Implica Que si él está Algo de Dios Se va a manifestar Gloria a Dios Hoy Algo de Dios Se está manifestando En tu vida Hoy Algo de la promesa Se está adelantando En tu vida Levanten su mano Y diga Gloria a Dios Hoy La salvación De los tuyos Está más cerca Que ayer Alguien da un grito De gloria En esta hora Hoy El proyecto de Dios Se acelera El problema Ya yo Déjame ver Ya termine Ya termine El problema De nosotros Es que Creemos Que nunca Va a haber algo mejor De lo que estoy viviendo En la actualidad Nuestra mente Nos juega a eso Y creemos que Que no puede haber algo De manifestación de Dios Mayor a lo que estoy viviendo Y si te conectas Con alguien Con esa mentalidad Y si la operación Es Que duro Esto está bien fuerte Hoy de verdad Está duro hoy Está fuerte Y la pastora me dice Verdad que sí Que está demasiado O si te conectas A alguien Que poco le interesa Quizás Recibir una palabra De Dios Y se conecta Ese espíritu Se conecta Ese alma Difícilmente Esa barca Se hunde Porque se hunde Pero por lo contrario Cuando uno entiende En la convicción En la seguridad Que no importa Que estemos atravesando Si El Señor Dio una palabra Esa palabra Yo la veré cumplida Aleluya Pastores que ha pasado Mucho tiempo Yo no sé cuánto tiempo Ha pasado Pero yo sé Que la veré cumplida Pastores que están pasando Demasiado de cosas difíciles Yo voy a ver cumplida La palabra Porque finalmente Aunque la tormenta Se levantó Aunque las olas Trataron de anegar Aquella barca Lo que Cristo dijo Desde el principio Fue Vamos a pasar Al otro lado Llegaron O no llegaron Llegaron Porque cuando hay Una palabra de Dios No importa Lo que en el camino Alguien lo está creyendo Esta fila Está empoderada Hoy Alguien lo cree Que no importa Lo que te encuentre En el camino Te podrás encontrar A los goleás De camino Que muchos goleás En este tiempo Te podrás contar A los Tobías A los Zambalá A los Saulo de Tarso Pero Dios dice Yo te voy a dar la victoria Yo los voy a sacar De tu lado Yo te voy a dar la victoria Dios dice Siéntate Aleluya Alguien da un grito de gloria Siéntate a la mesa Porque frente a ellos Adereza Mesa Adelante De tus enemigos Pónganse en pie Ya terminamos Pónganse en pie Confianza es en lo que Él dijo En lo que Él habló Nunca Usted debe olvidar La palabra de Dios Escríbala Grávela Que abren las tablas De su corazón Ahora No No le ponga atención Al ruido externo La opinión Del ser humano Es importante Pero nunca Ha sido determinante Para lo que Dios Va a hacer Déjenme hablar Con ellos Nada más Porque La opinión Del ser humano Por supuesto Es importante Me importa La opinión De mi esposa Mucho Y Y Y Ay Edwin Este mismo amor Para estar conmigo Pero la Lo que Dios Dijo Va por encima De la opinión De ella Lo que Dios Determina Aleluya Aleluya Cuando Dios Habla El oído Tiene que estar Conectado A la palabra De Dios No se te puede olvidar Alguien lo está Recibiendo por acá No puedes Claudicar No puedes dudar Es confiar Es caminar Habrá alguien aquí Que diga Aunque la barca Se estremezca Aunque de repente Parezca que no voy a llegar Alguien con su mano Alguien con su mano en alta Digo yo voy a llegar Porque yo me abrazo De lo que Dios Dijo en tu casa Abrázate De la palabra No importa Lo que pase En los próximos días No importa Lo que atravieses En la próxima semana No importa lo que atravieses En los próximos meses Alguien debe gritar Sigue siendo el año De cosecha Sigue siendo el año De retribución Oh gloria Dios Padre a tu nombre Doy gloria A tu nombre Doy gloria Y en esa fe Y confianza Actuamos Y nos movemos Y si tú estás ahí Señor Con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Aleluya Dios te tiene Abrazado ¿Sabe lo que Dios Dice de ti? Que eres Como escribió El salmista Los que Confían en Jehová Saben que nos Convertimos Somos como El monte De Sion Dice que no se mueve Sino que permanece Aleluya Dile que está a tu lado Tienes que permanecer Dile Tienes que permanecer Tienes que permanecer Dígaselo con alegría Tienes que permanecer Debe levantar Dile Tienes que permanecer Tienes que permanecer Somos como El monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Sigue escribiendo Como Jerusalén Tiene monte Alrededor de ella Alguien dice Estoy rodeado Estoy rodeado Estoy rodeado Así Jehová Está alrededor De tus familias Jehová Está alrededor De tus matrimonios Jehová Está alrededor De tu empresa Jehová Está alrededor De tu salud Jehová Está alrededor De tus hijos Jehová Está alrededor De tus nietos Jehová Está alrededor De tus ministerios De tu comunidad De nuestro puerto Vamos Alguien diga Gloria a Dios Jehová Está alrededor de los que permanecemos no permita que nada confunda lo que Dios te dijo vas a llegar por supuesto que vas a llegar al otro lado y allá te espera una experiencia también no, es que yo quiero sobrepasa esta experiencia para que llegues al otro lugar y cuando lleguemos pastores, cuando lleguemos al otro lugar nos espera alguien que necesita de nosotros alguien necesita de nuestra fe alguien necesita, vamos alguien diga gloria a Dios, de nuestra determinación por eso la gente no entiende tu determinación, la gente no entiende tu compromiso, ¿por qué? porque alguien, uno va a declarar a causa de esa oración a causa de esos lunes que oramos a causa de ese ministerio que se paró en la brecha, a causa de ese hijo de Dios, alguien fue restaurado, yo declaro en el nombre de Jesús, levante su mano alta, declaro en el nombre de Jesús que esta noche es una noche donde Dios continúa haciendo lo que él dijo que iba a hacer padre te doy gracias, denle un aplauso fuerte al rey de reyes en su casa también al señor declaramos sanidad sobre los cuerpos enfermos Janet Janet, seguimos orando por ti seguimos orando por por lo que ya Dios hizo y si hubiera aquí alguno enfermo levante su mano, alguien que necesita oración por salud levante su mano, ¿dónde está? por allá, por acá por allá atrás padre te doy gracias en tu casa también declaramos esta oración según lo que el profeta Isaías declaró herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y dice que por su llaga esos 39 latigazos en la espalda de Cristo rompieron su espalda hicieron un hueco ese hueco se convirtió en una llaga y dice el profeta por esa llaga por ese sufrimiento alguien lo debe celebrar en esta hora fuimos nosotros curados y nosotros estamos reclamando esa palabra fuimos curados dice el señor por lo tanto señor no importa la enfermedad el nombre, el diagnóstico algo tú estás haciendo a favor de los que están enfermos coyunturas ahora mismo que tú sanas señor dolores extremos ahora mismo que tú sanas señor pulmones que necesitan ahora mismo una restauración una sanidad al corazón que comience señor a bombear como debe hacerlo la sangre que comience a fluir se destapan las arterias en el nombre de Jesús de Nazaret yo te sigo creyendo a ti padre porque tú eres nuestro Dios sanador y nuestro médico por excelencia en el nombre de Jesús hemos orado y decimos amén amén vamos a orar al señor con nuestros diezmos con nuestras ofrendas en esta hermosa noche y mientras nosotros honramos al señor con nuestras honras diezmos ofrendas pactos les recuerdo que el miércoles hay tabernáculo de oración de 9 a 11 de la mañana y igualmente en la noche estamos aquí ya está el apóstol Juan apóstol Pablo estarán con nosotros ya el miércoles en la noche así que venga invita a alguien vamos a recibirle como ellos merecen ser recibidos cada vez que salen y llegan nuevamente a este lugar que Dios les ha entregado así que le invitamos para que vengan a escuchar una palabra de bendición sobre su vida venga vamos a adorar al señor venga quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso señor llenes el lugar con tu presencia y haces tener tu poder a los que estamos aquí creo en ti creo en ti Jesús y lo que harás en mí creo en ti creo en ti Jesús lo que harás recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria precioso hijo de Dios quiero levantar a ti mis manos maravilloso maravilloso señor milagroso jesús llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder si estamos aquí si estamos aquí creo en ti y en lo que harás y en lo que harás y en lo que harás yo creo en ti creo en ti Jesús diga conmigo y en lo que harás y en lo que harás y en lo que harás dígalo para usted en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios Padre gracias por esta hermosa noche declaramos bendición en sobreabundancia sobre todos los que llegamos igualmente los que están en su casa señor declaramos en el nombre de Jesús que tú nos llevas con bien a nuestros hogares Padre tu bendición la de tu hijo y la de tu espíritu santo recuerde que CAP 12, 13 y 14 de julio hicimos un llamado ayer para que colocáramos la promo en las diferentes redes sociales de cada uno de ustedes para que incluya la promo e igualmente incluya el código para que puedan poder ingresar y ahí está 12, 13 y 14 viernes 5 de la tarde venga temprano comenzamos 5 en punto sábado 8 y 30 de la mañana y domingo el cierre poderoso desde la tierra mañana así que vaya en paz que el nombre del Señor alguien dice a mí conmigo y declaro sobre ti tu familia que mañana será el mejor martes de tu vida en el nombre de Jesús y decimos amén bendecimos la audiencia busque a ctni en youtube y sea uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti suscríbete al canal de youtube de ctn internacional cap 2024 en la senda antigua julio 12, 13 y 14 se acerca el cap puerto rico 12, 13 y 14 de julio comenzamos viernes a las 5 y 30 de la tarde sábado a las 8 y 30 de la mañana y gran cierre el domingo mire esto es para todos sobre todo si usted es un líder un pastor traiga a su iglesia no tenga temor de nada se le van a dar herramientas va a ser una palabra un refrigerio de Dios que viene para su vida es completamente libre de costo estamos invitando al pueblo que pueda y que sepa hacerlo que se inscriba a través del QR que aparece ahora en pantalla pero no es menos cierto que usted puede llegar y no hay ningún problema pero nos gustaría pues para estar preparado para recibirle que como es gratis completamente repito libre de costo gracias a nuestros presentadores y a oficiadores que han tenido a bien apoyarnos para que esta actividad ya por casi 3 años se pueda hacer completamente libre de costo así que la gloria es para Dios y el gozo va a ser para usted le esperamos en CAP Puerto Rico arraigados y confiados en el Señor adelante CAP 2024 1561- algumlan CSI Baltimore será un gran doble asked y la gloria es que no cultura tenemos que evitar creo que el支持 en la casita y que estamos se resurgia